Buenas tardes Cantabria, os hablo desde vuestro aeropuerto, me hubiera encantado estar con vosotros, os debo una, de corazón muchas gracias por lo que estáis haciendo, vamos a tener un resultado increíble en Cantabria, estamos muy cerca de ganar las elecciones generales, mucha fuerza, hablad con todo el mundo, que se note la ilusión, que se note que nosotros nos emocionamos, que se note que podemos cambiar este país, venga vamos, que lo estamos tocando con la punta de los dedos, mucha fuerza compañeros y compañeras. Gracias.